Con el polmón de un terror Así llegaste a mi vida Llegando por todas partes Y siendo mi consentida Pobrecito del terror Que se anda desmoronando Porque no le dices sí Tampoco le dices cuando Dicen que el terror soy yo Que no encuentra ya la calma Si me ando desmoronando Pero por tus besos mi alma Con el polmón de un terror Voy a pintar tu carita Y las flores de mi rancho Con tu candor se marchitan Con tus desprecios Mi amor Mi alma se desmorona No más porque estás bien chula Te ando aguantando cabrona Ya se despide el terror Ya se va desmoronando Aunque tus madres no quieran Yo te seguiré cantando Y a la calma